Muy buenas a todos misaurios, hoy tenemos un vídeo muy especial ya que se trata de Dino-Ray, Dinosaur King, una serie que consta de dos temporadas, la primera para mi es la mejor de todas, aunque la segunda también está muy bien ya que incluye más especies y latino armaduras que están muy chulas, la he vuelto a ver y la verdad que al final le coges cariño a que los dinosaurios tengan esas armaduras. Y la verdad que es una serie muy muy bonita si os gustan los dinosaurios ya que hay una cantidad de especies increíbles, además también se os gusta el rollo Pokémon y demás, está igualmente bien porque tienen elementos, cada especie va en un elemento en concreto, por ejemplo la mayoría de tiranosaurios irían en la de fuego, luego también estaría la de rayo que serían los ceratóxidos, normalmente los sucomímidos o espinosauridos van en la de agua, los hadrosauridos normalmente suelen ir en la de hierba, me parece que me queda aún la de viento en la que suelen ir algunos terópodos de la talla del Carnotaurus y demás, o sea es una serie muy chula, y los raptoridos, perdón, los raptoridos también van en la de viento. Es una serie muy bonita, aparte de todo el tema de los dinosaurios de las especies, también nos enseña al tema de los fósiles de las localizaciones, ya que muchas de las localizaciones de estos dinosaurios están muy bien, o sea está muy bien argumentada, y pues eso, desde aquí os recomiendo muchísimo que la veáis si no la habéis visto, pero si sois como yo de los que crecieron con esta serie y bueno y vieron un montonazo de dinosaurios debido a ello, pues vais a estar de enhorabuena, porque os traigo estas preciosas figuras que ya hemos revisado en el canal por grupos y ahora os traigo este precioso grupo para que veáis como es cada una, los detalles que tiene y hablaros un poco de ellas. Así que bueno, dicho lo cual, en la presentación vamos a empezar con el dinosaurio más fuerte del equipo Z y también uno de los dinosaurios preferidos por muchos que es Terry, Terry el tiranosaurus, Terry bueno es el compañero de Ursula y del doctor Z, o sea es el dinosaurio preferido de ellos y pues eso, es un tiranosaurus muy chulo, como podéis ver es bastante chulo en cuanto a coloración, veis esas rayas amarillas que tiene tiene unas rayas muy curiosas en el lomo y también deciros que este tiranosaurus es el más fuerte, ya os digo, es que es muy fuerte es una auténtica barbaridad lo que hace en la serie. Luego también en la segunda temporada actúa más como un aliado en vez de como un enemigo ya que tienen que luchar contra Seth y Terry hace un papel muy importante vamos a ver sus características, ya que estas figuras por aquí vienen con las características mira, este está muy 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 igualado en ataque 5 defensa 5, está muy bien bueno, vamos a ver por abajo que no le he grabado tampoco fijaos la boca las figuras la verdad que no son de una calidad muy buena en materiales es un poco malillo, es un plástico endeble pero si tenéis alguna conservadla porque son auténticas joyas fijaos que bonito el detalle que tiene de la cara, de los ojos, o sea son figuras muy buenas en cuanto a calidad o sea, en cuanto a calidad de esculpido aunque los materiales no puedan ser los mejores, pero el esculpido sí que me gusta bastante vamos a continuar con el siguiente que es el Barionix esta la tengo muy mal a ver, la tengo muy mal sobre todo por el cuello y el brazo como podéis ver el cuello es el que peor está y no porque la haya roto yo sino porque esta la compré la compré en segunda mano y fijaos como me vino el Barionix pues es el otro era de tipo fuego esa terriera de tipo fuego y este de tipo agua el Barionix ya os digo, aparece en el capítulo 32 las cataratas del Niágara su ataque especial es espada de agua además su aparición la tuvo en la segunda temporada como podéis ver tiene así unas manchas rojas que le quedan muy bien con ese color anaranjado aunque sí que es verdad que nunca me gustó tanto como el color del Sucomimus el Sucomimus me gustó más su coloración y este vamos a ver sus estadísticas que son ataque 7, defensa 2 este está bastante potenciado en ataque la verdad lo que es el diseño de las figuras es increíble el diseño es muy bonito me encanta que le pena que los materiales no sean tan buenos además está apoyado sobre una roca la posición como de de avanzaparse y a la misma vez lanzarse al ataque muy chulo fijaos la boca estas espinas que tiene que chulo se ven hasta las escamas y todo es increíble que con la calidad que tiene el material hagan unas figuras tan bonitas sé que sacaron unas más grandes porque sacaron unas más grandes y estas fueron hechas en vez de por playmates por cero pero bueno esa en un futuro quizá caiga y continuamos con la siguiente figura que es el Daspletosaurio este precioso tiranosaurido que apareció en el capítulo 18 en Bali, Indonesia su ataque es la bomba de fuego y yo me acuerdo que hace gracia porque en ese episodio le encantaba bailar y encima de todo fue salvado por Ace por el Carnotaurus Ace fijado en la musculatura como se ve incluso en este tipo de figuras el color por aquí amarillo por el lomo hasta el cuello y con algunas zonas un poco más oscuras de color violeta es increíble lo chulo que están estas figuras y luego también tenemos los atributos que como podemos observar tiene ataque 6 defensa 5 este está equilibrado digamos un poco equilibrado la verdad que están muy guapas estas figuras he intentado hacerme con la colección ya que me faltan poquitas creo que son unas 40 figuras incluyendo a los protagonistas entonces pues hay que ponerse a ellos a conseguir la colección el siguiente es el Stegosaurus que este también está un poquillo tocado en algunas zonas sobre todo en las en las placas fijaos que bonito de color lila con esas placas con lunas o medias lunas de color azul chulo este aparece en el capítulo 38 en Angkor en las ruinas de Angkor en Camboya su ataque especial es la electroespina era bastante poderoso me acuerdo que le da mucha guerra a los protagonistas me perdonan a la set ya que luchaba junto al Ampelosaurus y esa escena la verdad que está muy chula es que es muy fuerte el Stegosaurus en la serie aquí no sé en las figuras pero en la serie da bastante guerra y no me extraña del Jurásico es como mi querido Dalosaurus es una auténtica bestia guau la verdad que están increíbles las escamas fijaos los pliegues de la piel y las escamas es que claro son minifiguras y se ven muy bien deberían de haber sacado esa serie de Sega de las grandes que eran más detalladas tendrían que haberlas traído por lo menos a mi país fijaos ataque 7 y defensa 5 es que os lo he dicho bastante bastante poderoso porque ese ataque la verdad lo tiene muy alto fijaos lo que es la la cara del Stegosaurus y el cuello está así como como andando el Zagomiser está muy muy chula y seguimos con una figura bueno esta figura es mítica es la de Gabu el querido compañero de Max Taylor es uno de los pues de los dinosaurios más poderosos con razón ya que es el protagonista obviamente lo encontró en el episodio 1 lo consigue en el bosque su ataque más común por así decirlo es el golpe relámpago y es bueno es el más fuerte del equipo por propias razones fijaos que chulo está con esa coloración marrón tan distintiva de Gabu y luego también la cara muy bien realizada o sea la gola también muy bien hecha a mi me encanta esta figura es que son muy bonitas son mini figuras chulísimas vamos a ver sus stats ataque 7 defensa 8 guau os lo he dicho es una figura muy fuerte sobre todo en defensa claro si es que es Gabu ese protagonista tiene que ser bastante duro luego en la segunda temporada con la armadura la verdad que mete unos ataques bien fuertes eh muy chulo muy chulo la verdad este Gabu mini y pasamos y pasamos al último de todos que es el Eugoplocephalus este Eugoplocephalus como podéis ver tiene un poco de desgaste por aquí por la zona de la porra y bueno el Eugoplocephalus apareció en el episodio 21 en una cueva en Japón su ataque más característico es el sable de tierra bastante tranquilo y además fue el equipo del que lo que lo consiguió el equipo de nuestros protas fijaros que chulo todo lo que viene siendo las púas la cara también me encanta creo que este me gusta más e incluso que el resto de figuras de minis de anquilosauridos que tanque incluso este Eugoplocephalus muy bonito vamos a ver sus stats 8 de ataque y defensa 1 uy es curioso yo pensaba que este iba a tener más defensa por ser un anquilosaurido pero bueno está bien ataque 8 vamos esto de los más poderosos en ataque muy bonito muy bonito increíble es muy bonito el diseño de estas figuras chicos y los colores así como color verde oscuro y abajo un color más claro o sea es bastante accurate en cuanto al tono de estos dinosaurios en la realidad o sea muy bien hecho muy bien y nada chicos antes de terminar el vídeo voy a enseñaros también una función que tiene el dino brazalete este que no es el dino brazalete es el dino lector pero ojalá que pudiese conseguir un dino brazalete bueno esos son los más difíciles pero se puede conseguir en un futuro no hay que perder la esperanza y nada pues la función era esta le dais aquí al botón y os sale para poner la carta ponéis la carta la metéis y en teoría ya debería de salir no puede porque ya no esa función ya no la tiene pero sí que es verdad que me encanta eso de que de que al darle al botón salga ya para poder meter la carta increíble esta serie me encanta es que es una preciosidad es una serie muy bonita pues nada chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un fuerte like suscribiros porque se vienen más cositas no solo de DinoRace sino del mundo de los dinosaurios agradeceros todo lo que estáis aportando al canal yo seguiré trayendo más contenido para vosotros y nada pues lo dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.